El mito de Eneas es uno de esos mitos de la épica griega que va a pasar a Roma con un gran auge, con una gran importancia. Se trata del pasaje que nos narra cómo Eneas, héroe troyano, salió de su ciudad llevando consigo a su hijo Ascanio y también a su padre Anquises. Se convirtió en una referencia en la literatura latina gracias, naturalmente, a la obra de Virgilio a la Eneida, que fue una de esas grandes obras de justificación del origen mítico de la ciudad de Roma. Eneas inicia en su ida un periplo por el Mediterráneo y va a concluir fundando la ciudad de Alba Longa, lo que será, posteriormente, la ciudad de Roma. Por eso se celebra cada 21 de abril esa celebración y esa fundación de Roma. Y tenemos que ser conscientes de lo que significó este mito. En el Foro de Mérida se localizó un conjunto escultórico excepcional que tiene una larga y densa historia. La primera pieza que se halló de este grupo de Eneas fue esta que vemos aquí, una estatua de tamaño ligeramente menor del natural que apareció en el siglo XIX en el centro de la ciudad, en lo que es actualmente la calle de Sagasta, la antigua calle del Portillo, y que el marqués de Monsaluz de Almendralejo llevó para sus colecciones. La pieza, al encontrarse aislada, se identificó como una posible diana cazadora. Es cierto que si uno la analiza aisladamente, asemeja una figura femenina a la carrera, por el tipo de indumentaria, recuerda mucho a la famosa diana de tipo Versalles, la que se conserva en Versalles, es una pieza muy singular. Como diana cazadora, estuvo siempre clasificada, tanto en la colección del marqués de Monsaluz, como posteriormente en el Museo Arqueológico Nacional, donde pasó a formar parte de su colección ya en el siglo XX, cuando la colección del marqués de Monsaluz se vende y el Estado la adquiere para el Museo Arqueológico Nacional. Un investigador alemán, un buen colega y un buen experto en el conocimiento de la iconografía romana y también emeritense, la publicó en el boletín del Museo Arqueológico Nacional como, no ya como Diana cazadora, sino como el niño Ascanio, revelando que la figura no era una figura femenina, sino que era una parte de ese conjunto escultórico del grupo de Neas, donde se narraba el mito del héroe troyano. Por tanto, este joven, vestido a la griega, calzando un tipo de bota muy característico y llevando una clámide al viento, representaría al joven Ascanio, a ese joven príncipe hijo de Neas, que va a ser el futuro de la ciudad de Roma. La pieza, como digo, al publicarse como parte de un hipotético grupo de Neas, cambió completamente su historia y su percepción. Y singularmente, la circunstancia, la casuística de la arqueología urbana, dio como resultado que en las excavaciones del Museo Nacional de Arte Romano de los años 80, previa a la inauguración del Museo Nacional de Arte Romano, aparecieran otras piezas también muy interesantes del mismo grupo, pero que hasta entonces desconocíamos que podían ser de dicho grupo de Neas. Se trata de otras esculturas de gran tamaño, este fragmento colosal, que representa un personaje vestido con la típica coraza militar romana, de la que solamente se conserva parte de ese tercio inferior, parte de los muslos cubiertos con la coraza y con las típicas tiras de cuero, las launas, que son las que caracterizan a la indumentaria de los militares romanos. La pieza es de una calidad excepcional. La pieza, por su tamaño, también nos indicaba que estábamos hablando de un grupo de carácter colosal, de una pieza singular, que incluso llegaría a alcanzar más de tres metros de altura, siguiendo la escala del fragmento. Si la analizamos en detalle, nos presenta una serie de elementos simbólicos, tanto en la decoración de la coraza como en la decoración de los diferentes detalles. Es una obra de un virtuosismo notable. Y también hay otro carácter interesante, es que la pieza por detrás tiene una suerte de estructura sin acabar, sin esculpir, lo que indica que la obra estaba colocada en un fondo de un nicho, de un gran nicho, una hornacina, y que esa parte posterior, por tanto, no se vería. Y sería una parte conservada en macizo del bloque original de mármol para darle solidez a la obra. La postura del personaje, como vemos, llevaría la pierna derecha relativamente erguida, mientras que la pierna izquierda está doblada en el muslo y, obviamente, indicaría esa típica posición de marcha. Junto con esta pieza tan singular, apareció también otro gran fragmento de obra que vamos a analizar, que es el fragmento de la tercera parte del conjunto, la escultura de Anquises, el padre de Neas. En un primer momento, se pensaba que al llevar la cabeza cubierta podría tratarse de un sacerdote. Sin embargo, al poner en relación todas las piezas, concretamente, el niño escaño, el gran fragmento de la estatua con coraza militar, y este tercer personaje de anciano, se llegó a la determinación de que era el grupo de Neas, de que las tres piezas procedentes del mismo yacimiento pertenecían a ese grupo de Neas. Como podemos ver, el personaje de Anquises está representado como un hombre mayor, con larga barba, con esa típica fisonomía ya del rostro de un personaje de edad. El cabello, la forma de ser trabajado, la forma de plasmar el rostro, nos indica que no es un personaje juvenil, imberbe, como pudo ser Ascanio o incluso el propio Neas. Es un personaje ya de edad, maduro, mayor. Los diferentes trabajos que llevamos en relación a los fragmentos de las excavaciones procedentes de las excavaciones del foro, nos ayudaron a poder unir al primer bloque original que se encontró, esa otra parte de la derecha, de su brazo derecho y de la zona del torso perteneciente a la espalda. Por tanto, el puzzle se iba paulatinamente completando con el análisis y el estudio pormenorizado de los materiales de las excavaciones. Junto con el gran fragmento de la tercera pieza de este Anquises aparecieron importantísimos elementos pertenecientes al mismo grupo. El hallazgo de un gran elemento de la decoración epigráfica y sobre todo de la placa donde nos narraba el texto del pasaje de la Eneida fue determinante para entender que efectivamente se trataba del grupo de Neas. Este trabajo de identificación realizado por José Luis de la Barrera fue fundamental para que también con el doctor Trilmig avanzaran en esa hipotética recreación del grupo de Neas. Aquí en la vitrina vemos esos diferentes fragmentos que son tremendamente difíciles de integrar como una sola pieza en el original. Fragmento de una rodilla, fragmento de la mano, del pie de Anquises, del rostro del propio Eneas. Son diferentes partes, diferentes miembros troceados del conjunto escultórico. Y esto nos llevó a trabajar de manera multidisciplinar con la Universidad de Extremadura, con la Facultad de Ingeniería Electrónica para poder realizar una recreación lo más completa posible de cómo sería aquel grupo. Gracias a esa tarea de la Universidad de Extremadura realizando un modelo 3D a través del escáner, pudimos alcanzar esa recreación. Una recreación que ayuda enormemente al público para entender cómo sería esa pieza en su estado original. Lo vemos aquí en esta infografía. Así sería el grupo. No está a escala real, está ligeramente a escala menor de cómo sería en el natural. Pero podemos apreciar cómo sería la figura de Ascanio, ese niño que da la mano a su padre y que mira de alguna manera extrañado porque están huyendo de su ciudad de origen. El propio Eneas como ese personaje como ese personaje vigoroso, potente, vestido de militar, como un gran héroe. Y su padre, Anquises, en la parte superior, que se agarra de forma potente al hombro de su hijo porque es un anciano que ya no puede caminar. Y, por tanto, simboliza este grupo todo lo que es el pasaje de la vida, el respeto a los mayores, el respeto al padre, al anciano, el futuro con los hijos, que son la sabia nueva de cualquier sociedad, y el presente con el mito, lógicamente, de la figura de Eneas. Esta recreación también se hizo en soporte informático y, sobre todo, en realidad virtual, de tal manera que se podía penetrar en el conjunto del foro y situarnos delante de lo que sería el grupo de Eneas a través de unas gafas de realidad virtual que el proyecto contemplaba con la Universidad de Extremadura. Todo ello ha hecho posible que en este reducido espacio del Museo Nacional de Arte Romano podamos identificar y explicar al público la importancia de este mito de Eneas, un mito que entronca directamente con la Fundación de Roma. La importancia del descubrimiento del grupo de Eneas, la identificación de este conjunto y el hallazgo en las excavaciones de todos estos materiales en el foro de Augusta Emérita, fue crucial para entender, aproximadamente, cómo sería el gran grupo de Eneas del foro de Augusto en Roma, del que conocemos su existencia gracias a las fuentes, a los textos antiguos, Ovidio se refiere a la presencia de Eneas y Rómulo como los dos grandes emblemas del origen de Roma. También conocemos algunos paralelos que nos han podido ayudar a identificar cómo sería, hipotéticamente, este grupo, tanto de Eneas como de Rómulo, del que se conserva un fragmento en la colección emeritense. El grupo de Eneas, en la pintura pompeyana, se nos vuelve a mostrar cómo lo vemos aquí, en Augusta Emérita. Eneas, joven, vigoroso, vestido de militar, Ascanio, niño, adolescente, que huye de la mano, haciendo la mano a su padre, y Anquises, ese anciano ya venerable que se aferra al hombro de su hijo y que lo transporta. Por tanto, el grupo de Eneas, por todo el Imperio Romano, desde el propio corazón de la capital de Roma, hasta todas las provincias, como es el caso de Augusta Emérita, el norte de África, en Cartago, etcétera, etcétera, estuvo muy presente, muy presente por lo que significaba de emblema. Y en el caso del foro emeritense, tenemos importantísima información y documentación. Ya desde el siglo XIX, los hallazgos en el foro nos hablaban de la relación entre el conjunto de Augusta Emérita y el propio foro de Augusto en Roma. Las excavaciones sistemáticas de los años 70, 80, han ido descubriendo paulatinamente el templo de culto imperial, el llamado templo de Diana, y también ese llamado pórtico del foro, donde se debió situar en una de sus esquinas, en uno de sus ángulos, ese grupo de Eneas, representado de manera magistral, sin duda, el grupo estuvo realizado por un taller de Roma. La calidad, el virtuosismo, el conocimiento del modelo original, no caben de otra manera si no es a través de un taller de la metrópolis, de un taller que conoce perfectamente ese grupo. La popularidad que el grupo de Eneas alcanzó fue tal que lo vemos representado aquí, en Augusta Emérita, sobre los discos de Lucernas. La decoración doméstica más sencilla, más elemental, repite un icono, un cliché que los emeritenses de la época debían contemplar asombrados en el foro de su capital provincial de Lusitania. Por tanto, partiendo desde la ciudad de Roma, como origen de la ciudad de Roma, Eneas llega al foro de Augusta Emérita, un conjunto excepcional que componen estas obras y los numerosos fragmentos que completan la visión de conjunto que la tecnología actual nos ha permitido. Estas obras que ilustran la sala del foro de Mérida dedicada al mito de Eneas nos dan idea de cómo fue este maravilloso conjunto escultórico, la grandiosidad que tuvo, el carácter, la singularidad, la calidad de sus piezas y de cómo en la colonia Augusta Emérita, probablemente por decisión política de los gobernantes del momento, quisieron tener una réplica de aquel famoso grupo de Roma, una réplica que simbolizaba ese cordón umbilical entre la capital del imperio, la ciudad de Roma y el resto de las ciudades. Al fin y al cabo, Eneas era el fundador de Roma y el 21 de abril se conmemoraba esa fundación de la ciudad de Roma, una de las grandes ciudades del mundo antiguo, sin duda, eje y referencia de la romanidad y eje y referencia de todo un imperio que duró durante siglos. El mito de Eneas tuvo una presencia singular, estas piezas emeritenses nos atestiguan la importancia en la historia de Roma de un mito fundacional como es este. de Roma de Roma de Roma de Roma de Roma Gracias.